Hola, ¿qué tal? Somos Carolina y Joana. Este es tu guía para saber lo que está pasando en Atlanta cada semana y todo lo que necesitas saber sobre la escena de rock acá, con música ligera. ¿Estás cansado de la misma música, salsa, merengue? Ven y descubre la música que a ti y a nosotras nos gusta, como Maná, Ataque 77, El Otro Yo, Héroes del Silencio y otros. Pero recuerda que Atlanta tiene mucha música en español y los tenemos en vivo en muchos lugares alrededor de la ciudad. Entonces, claro que te tendremos informado y actualizado de todas tus bandas favoritas, como Satellite District, Devolver, Estéreo Sur, Día Cero y muchos más. Sigue conectado y actualizado solo aquí en Música Ligera. Música Ligera. Gracias.